Según estadísticas de YouTube, más del 50% de quien nos escucha no está suscrito o suscrita al canal. Por eso te pido que analices nuestro contenido en este video y si te gustó, nos apoyes suscribiéndote activando la campanita de notificación. De esta forma, nos ayudarías bastante en nuestro proyecto, tu proyecto, Relatos Desclasificados. Comenzamos. Carne Humana Soy un sobreviviente, y no porque sea especial, sino simple y sencillamente porque me dejaron escapar. Quiero aclarar que mi intención no es desprestigiar a nadie, ni tampoco busco generalizar a todos los cultos. Yo simplemente voy a contar mi terrible experiencia dentro de un círculo de adoradores de un falso dios. Todo comenzó cuando yo vivía en California, en Estados Unidos. Trabajaba en la morgue de un hospital. En cierto momento, hubo un cambio de administración y el nuevo jefe de recursos humanos era racista. Y como soy hijo de inmigrantes, llegar 16 minutos tarde fue suficiente para que me despidieran. Eso se sumó a que una semana anterior había terminado con mi pareja, y unos meses antes había fallecido mi hermano mayor. Caí en una terrible depresión y cometí el mismo error que cometen millones de personas, cobijarme con alcohol y todo tipo de sustancias. Como era de esperarse, llevar esa mala vida solo empeoró mi situación, y entonces no solo estaba deprimido, sino que también era adicto, era desempleado. Así que tenía que delinquir para obtener dinero. Terminé preso en el centro de detención metropolitano de Los Ángeles. Fue en 1995. Dentro de la cárcel, me uní a un grupo de oración. Me recibieron bien, me trataban con respeto, me sacaron de las drogas y hasta lograron que dejara atrás mi depresión. Ahí me hice de un amigo. Estaba medio loco, pero era buena gente. Él era quien dirigía el grupo de oración. Había ocasiones en que los rezos que se hacían eran extraños, poco ortodoxos por decirlo menos. Una vez, cada 40 días para ser preciso, las plegarias tomaban una naturaleza oscura. Se hablaba de sangre y sacrificio, siempre disfrazado de bondad. Pero yo notaba que algo andaba mal. Cumplí mi sentencia. Antes de salir, el encargado del grupo de oración me recomendó acercarme a cierta persona. Me dio su dirección y teléfono y me dijo que él me ayudaría a hacer mi vida. Me puse en contacto con esta persona. Nos reunimos y le conté mi historia. Él era el pastor de un culto cristiano, me dijo, cuya finalidad era reunir a personas que quisieran redimirse para hacer un bien por la sociedad. Me ofreció empleo dentro del culto. La paga no era la gran cosa, pero al estar dentro, tendría donde dormir y comida caliente garantizada sin importar lo que pasara. Así que acepté. Un matrimonio de ancianos guatemaltecos me apadrinaron. Literalmente me adoptaron como su hijo. Mi trabajo en el culto siempre era diferente. Algunas veces iba a brindar apoyo a un refugio de animales, que era parte de una fundación de la mujer del pastor. En ocasiones repartía folletos. Cada quince días tenía que pasar a recoger la donación de algunos miembros importantes del culto. Solo me daban una ruta y una bicicleta. Desde el principio, confiaron que no robaría ni diez centavos de dólar. Una vez al mes, íbamos a visitar algunas cárceles. Y para simpatizar, solo íbamos los que habíamos estado presos. Resulta que el pastor tenía un amigo, que tenía un puesto en la administración del Departamento de Servicios Correccionales del estado de Nueva York. En aquel entonces, hacer un viaje de ida y vuelta en vehículo desde Los Ángeles hasta la costa este llevaba una semana. Yo no alcanzaba a comprender cuál era la necesidad de recorrer todo el país para reclutar miembros. Otra cosa que notaba y que me parecía curioso, es que cada cuarenta días, el pastor se ausentaba sin decir una sola palabra. Con el paso del tiempo, fui ganando cada vez más la confianza de los círculos más altos del culto, que resultó ser más grande de lo que yo pensaba. Había políticos involucrados. Ese es el motivo por el cual no puedo dar demasiados detalles. El punto es que llegué a estar tan metido, que ya hasta tenía gente trabajando para mí. Tenía un buen sueldo, me pude comprar un auto, pero jamás se me permitió tener casa. Yo tenía que seguir viviendo con el matrimonio de guatemaltecos. Estaba encantado de la vida. Era feliz estando dentro del culto. Ellos eran mi familia. En una ocasión, llegó la policía a la casa del pastor a realizar un cateo. No pasó a mayores, pero ahí comenzaron levemente a encenderse esas señales de alarma. Ese mismo mes, el pastor me dijo que había llegado el momento de que el culto trascendiera fronteras. Me envió a Monterrey como misionero para reunir gente, aunque me aclaró que las personas que yo iba a reclutar no entrarían a formar parte del culto, sino que ellos serían otra cosa. Los ofreceríamos a Dios. No tenía ni la más mínima idea de qué significaba eso, pero si tenía que ver con Dios, yo supuse que era algo bueno. Aunque en el fondo tuve una sensación, la misma que sentía cuando en el grupo de oración las cosas se tornaban un tanto oscuras. El pastor fue muy específico sobre a quienes podía reclutar. Nada de menores de edad, tampoco personas estudiadas. Me dio más detalles, pero me extendería demasiado. Lo que sí es importante mencionar es que me dijo que nada de folletos. Todo tendría que ser de boca a boca. Me dio 40 días para reclutar a la mayor cantidad de personas posibles. Yo me paraba en calles transitadas a la espera de ver a alguien que encajara en el perfil que me habían asignado. Pasaban días enteros en los que no conseguía nada. Yo podía estar ahí, esperando hasta por 12 horas, pero cuando me acercaba a alguien, lo convencía. Venció el plazo. Yo, junto con las 17 personas que había conseguido, nos reunimos con el pastor en una casa particular. Hubo una charla, y luego entró un grupo de personas encapuchadas. Amagaron a los 17, los amarraron y les cubrieron la boca. No les taparon los ojos. Luego se los llevaron. Yo estaba completamente impactado ante semejante cosa. No entendía nada de lo que estaba pasando. El pastor me tranquilizó, diciendo que había ocasiones en las que Dios necesitaba sacrificios. Me lavó el cerebro completamente para convencerme de sus locuras. Esas 17 personas iban a morir porque, según el pastor, solo así su alma podría ser salvada. Y eso les aseguraría su entrada al cielo. Viéndolo en retrospectiva, entiendo que es absurdo, pero en ese momento yo estaba totalmente engañado por el pastor. Después de ahí, me enviaron a Michoacán, Veracruz, Puebla, Guanajuato y Jalisco. Durante ocho meses estuve juntando personas para que el culto pudiera hacer sacrificios a Dios. Finalmente, una tarde, completamente abrumado por formar parte de tanta muerte, cuestioné al pastor y la supuesta voluntad de Dios. Obviamente, el líder no lo tomó nada bien. La cara que me puso jamás se la había visto. Era una mezcla de enojo y decepción. Su mirada era atemorizante. Me dijo que solo los débiles dudan, pero que si necesitaba ver para creer, así sería. Fui enviado una vez más a reunir gente con la promesa de que yo sería testigo de la voluntad de Dios para que pudiera entender la importancia de lo que hacía. Fue en la Ciudad de México. Hice lo mío, seguí personas, pasaron los días y nos reunimos todos con el pastor. Al igual que la vez anterior, hubo una charla y, como siempre, al final entraron los tipos encapuchados. Solo que ahora, también yo fui amarrado. Nos subieron a todos a una camioneta, nos aventaron unos sobre otros sin importar que nos lastimáramos. No tengo idea de a dónde nos llevaron, pero estuvimos dentro de esa camioneta varias horas. Luego, nos bajaron de la camioneta y nos aventaron a una caja de tráiler. Estuvimos tanto tiempo en ese tráiler que me quedé dormido. Cuando desperté, seguíamos en movimiento. Finalmente nos bajaron. El tráiler se había detenido en la orilla de la selva. Con arma en mano, nos hicieron adentrarnos hasta llegar a una casa. Dentro, había un montón de gente encapuchada, pintados de la cara. Nos metieron a un cuarto oscuro y ahí nos dejaron un buen rato. Luego, llegó el pastor, se me acercó y me dijo que ya era hora de conocer a Dios. Me bajaron al sótano. Ahí entendí que esta gente no era cristiana, no creían en Dios. Todo este tiempo, yo había estado colaborando con un culto pagano y posiblemente satánico. El pastor me presentó a Dios. Era un monstruo, un ser horrible y aterrador. Su cuerpo era humano, pero su cabeza no. Parecía como un roedor y lo tenían encadenado. Yo me tiré al suelo a llorar de arrepentimiento. Casi pierdo la cordura. El pastor me contó que hace muchos años él había hecho una petición a Dios, pero nunca le respondió. Su madre estaba gravemente enferma y él no tenía dinero para su tratamiento. Viajó a Veracruz en busca de respuestas. En aquel entonces, la fama de los brujos de Catemaco llegaba a todos los rincones del mundo. El pastor le dijo al brujo mayor que él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de tener el dinero suficiente para poder salvar la vida de su madre. El brujo mayor le dijo que él podía ayudarlo, pero que a cambio tendría que dedicar el resto de su vida a adorar a un dios Nahual. Le dio la ubicación de dónde encontrarlo. Era un pozo dentro de la selva. El brujo mayor le dijo que tendría que darle un sacrificio cada 40 días y así el dinero siempre le iba a sobrar. Esa primera vez fue junto con su hermano. Encontraron al Nahual. Ya estaba encadenado. El pastor no lo dudó dos veces. Traicionó a su hermano y lo empujó para que el Nahual pudiera alcanzarlo. Pudo curar a su madre. Luego inició un culto como fachada. El culto le permitía siempre tener sacrificios para su dios Nahual. Resulta que yo no era el primero que venía a México a reclutar gente. Siempre había alguien, y ese alguien terminaba cansándose igual que yo. Me quedé totalmente impactado con lo que acababa de escuchar. Me negaba a creerlo. El pastor hizo una señal y un par de los encapuchados fueron a traer a una de las personas que yo había conseguido. Delante de mis ojos se lo entregaron al Nahual. Uno por uno, las 25 personas fueron entregadas. El olor a muerte era penetrante y me hacía desmayar. Pero me despertaban para que yo atestiguara todo. Luego de un largo tiempo, aquella masacre terminó. Yo estaba en shock. Creí que era mi turno, pero no. El pastor me dijo que me dejaría vivir. Sabía que yo no iba a hablar, pues, en cierta forma, yo era cómplice de todo. Me amenazaron con que si me alcanzaban o si me volvían a ver, me darían un tiro. Estuve escondido por más de un año. Desconozco si al día de hoy ese culto siga activo, pero tengan cuidado en quien confían. El narco Nahual Soy de las peligrosas tierras de Michoacán. Actualmente formo parte de una organización criminal. Creo que el nombre es evidente e irrelevante. Mi padre fue militar y quizá si estuviera vivo, sentiría repudio hacia mí. Pero la familia no come patria. Cuando llegué a mis 40 y quedé desempleado, cuando me vi en una situación en la que nadie quería contratarme por mi edad, no tuve otra opción. Y para llevar el pan a la mesa, tuve que entrar a este mundo. Una cosa que la mayoría de la gente no sabe es que no existen dos bandos, sino tres. La maña, el ejército y el gobierno. Ese tercer bando jala tanto con un lado como con el otro, dependiendo del interés de turno. Esto yo lo llegué a ver de primera mano. En un rancho donde estuve trabajando, me tocó recibir generales, gente de la PGR y hasta licenciados gringos. En ese rancho, lo único que yo hacía era vigilar. Y obviamente no puedo revelar la ubicación. Ese rancho se utilizaba para varias cosas. Juntas de negocios, fiestas de espampanantes. Pero la principal función del rancho era servir como campo de concentración, por llamarle de alguna forma. Ahí llevaban a los que levantaban, a los que debían, a los sapos, a los sobrevivientes de algún enfrentamiento. Básicamente a cualquiera al que quisieran matar. Me tocó ver todo tipo de cosas que romperían la cordura de cualquier persona. Llevo años teniendo pesadillas constantes. Prácticamente me despierto gritando todas las madrugadas, pues las terribles cosas que he tenido que ver me persiguen cada segundo. Pero sin duda alguna, lo más aterrador que me tocó ver fue al Nahual. Lo tenían encerrado en una bodega. Había sido el regalo de una bruja. Este obsequio había sido porque el patrón le había donado una gran suma de dinero. Recuerdo perfectamente la primera vez que lo vi. La piel de la criatura era púrpura, de una tonalidad muy oscura, casi color negro. Algunas zonas de su cuerpo contaban con pelaje, pero no de forma uniforme. Su hocico era gigantesco, sus extremidades largas y delgadas. Sus ojos eran de color naranja, pero cuando lo alimentaban, le cambiaban de color. Se volvían rojos. Las garras con las que desgarraba la carne de su comida eran filosas y gruesas. Era más o menos el tamaño de un caballo adulto. Las facciones de su cara recordaban levemente al rostro de una persona. Esa bestia disfrutaba ser alimentada, sonreía de forma macabra cada que escuchaba los pasos de la siguiente persona. Esa expresión en su cara era como la de un ser totalmente desequilibrado. Sus orejas tenían forma como de rombo. No tenía nariz, solo tenía dos orificios que le servían para respirar. Esos orificios a mí me daban mucho asco. Lo que ocurría era cuando esa cosa ingería sangre se le salía por los orificios. El nahual tenía un horrible humor. Exigía ser alimentado cada tres horas. Cuando se pasaba el tiempo, aunque fuera por minutos, la bestia comenzaba a hacer mucho escándalo. Jalaba las cadenas que lo mantenían sujeto a la pared y también gruñía con desesperación. Y lo peor que podía pasar era llevarle la comida al nahual cuando ya estaba molesto, ya que se comportaba de forma hostil. La bestia solía pararse en sus patas traseras. Esto lo hacía para intimidar y no comía ancianos. No sé qué edad tenía el nahual, pero ya era grande. Se sabía por el tamaño de sus cuernos. La bruja que le obsequió el nahual al patrón le dijo que los cuernos indican su edad. Advirtió que no debían ser limados ni cortados, ya que eso podría causarle la muerte. Por cierto, esos cuernos eran muy parecidos a los de los venados. La bodega donde lo tenían apestaba. Siempre había gusanos, pero estos no eran de los cadáveres. Salían del lomo de la criatura. Esa bodega solo se limpiaba una vez al mes. Por más extraño que pueda parecer, la limpieza se realizaba solo cuando había luna llena. La primera vez que me ordenaron limpiar la bodega me opuse por miedo, pero me aclararon que el nahual era inofensivo durante las noches de luna llena. Así que, convencido de que estaba cometiendo un grave error, fui a limpiar la bodega. Para mi sorpresa, el nahual estaba inmóvil, mirando hacia arriba. Ni siquiera respiraba, tampoco parpadeaba. Parecía que se había petrificado. Pude limpiar sin problema, aunque con miedo. Había una persona que estaba encargada de tratar todos los asuntos que estaban relacionados con el nahual. Era él quien la mayoría de las veces le llevaba comida, le decíamos el cocinero. A mí me tocaba apoyar de vez en cuando. Yo calculo que llegué a ver al nahual unas 50, o 60 veces, muchas más de las que me hubiera gustado. Jamás olvidaré la última noche que estuve en el rancho. Yo andaba dando mi recorrido nocturno, y al momento de pasar cerca de la bodega donde estaba el nahual, me percaté que había un boquete en uno de los muros. Al asomarme, me di cuenta que la bestia ya no estaba en el interior. Inmediatamente avisé por radio, y comenzó una corredera por todo el rancho. Todos le teníamos más pavor al patrón que al nahual. Por cierto, el patrón se refugió en su helicóptero, listo para despegar en caso de que se desatara una matanza. Todos, con arma en mano, teníamos la orden de no dejar que el nahual saliera del rancho, y si teníamos que matarlo, que así fuera. Yo me subí a una cuatrimoto y me fui por el camino que lleva directo al campo de entrenamiento, cuando de forma súbita e inesperada, el nahual apareció frente a mí. Esa noche estaba nublada, así que, en realidad, solo podía ver la sombra del monstruo. Informé de la ubicación. Yo me rimaban los refuerzos. Esa cosa solo me miraba expectante. Yo esperaba que me atacara, y creo que el nahual esperaba lo mismo de mí. En cuanto la bestia se percató que venía más gente, se puso agresivo y se me aventó. Me volteó con todo y cuatrimoto. El nahual me hubiera matado si no fuera porque todos empezaron a disparar. Yo ya no pude ayudar en nada, ya que el acuatrimoto me cayó encima de una pierna y me encontraba gravemente herido. Nunca perdí el conocimiento, pero por unos momentos no caía en cuenta de lo que ocurría a mi alrededor. Así que, no puedo decir cómo fue que regresaron al nahual a su bodega, ni tampoco sé cómo fue que lo volvieron a encadenar. El doctor del rancho curó mis heridas. Luego de eso, hablé con el patrón y le pedí de favor me moviera a otra parte, ya que no quería estar en el rancho. Aceptó mi petición, no porque yo fuera alguien importante, sino simplemente porque yo había encontrado a su valioso nahual. Desde ese día hasta la fecha estoy en otro puesto. Es más tranquilo, me llevo algo de dinero extra y lo más importante, no he tenido que volver a acercarme al nahual. Lo cuento porque hace poco me enteré que un amigo que yo tenía en la primaria terminó siendo comida del nahual. No busco hacerme famoso ni nada, es solo que en cualquier momento me pueden levantar los soldados. Y la verdad, no me gustaría llevarme este asunto a la tumba, y si me lo permiten, solo me gustaría decir algo más. Nunca se metan en estas cosas. Es feo, no te mueres de hambre, y el costo puede ser demasiado alto. El día que me maten, no sé qué pasará con mi familia, y tener eso en la cabeza todo el tiempo es muy pesado. El nahual de Tecate Soy de Baja California, en una ciudad ubicada en la frontera noroeste, Tecate. Se dice que el nombre de la ciudad tiene un origen místico. Los registros sugieren que podría significar valle de lechuzas o tierra de lechuzas. Aquí hay una montaña que los antiguos consideraban sagrada, ya que era ahí donde se realizaban los rituales y sacrificios en honor a los dioses. Es precisamente en esa montaña donde comienza la historia que voy a relatar. Ocurrió hace muchísimos años, cuando mi abuela era pequeña, tenía apenas siete años. Dice que una noche, escucharon el sonido de cadenas arrastrándose, y también se escucharon terribles gritos. Al amanecer, un niño había desaparecido de su cuarto. Nadie supo qué fue lo que sucedió. No hubo testigos. Lo único que quedó fue el dolor de los padres. En aquel entonces, hacía menos de un año que había terminado la revolución, así que todos los hombres tenían armas, al menos los que habían sobrevivido a la guerra y vuelto a casa. Así que, en cuanto se supo que habían robado a un niño, algunos hombres se pusieron de acuerdo para montar una pequeña guardia nocturna, para así prevenir que se repitiera el terrible suceso. Sin embargo, la noche siguiente, algo intentó llevarse a mi abuela. Obviamente no tuvo éxito. En cuanto esa cosa entró por la ventana, mi abuela despertó y se puso a gritar con mucha desesperación. Eso inmediatamente alertó a los hombres que montaban la guardia, y en menos de un minuto ya estaban dentro de la casa dando disparos. No mataron a la criatura, ni siquiera le acertaron un tiro, pero al menos pudieron evitar que se llevaran a mi abuela. El siguiente ataque lo sufrió un vecino de mi abuela. Afortunadamente, la víctima no fue una persona. Una chiva fue asesinada. Mi abuela cuenta que, por curiosa, fue a ver la escena en cuanto la noticia se supo. Ella quedó traumatizada ante semejante cosa. La chiva estaba tirada en el suelo, tumbada sobre uno de sus costados. Su cabeza estaba intacta, sin heridas. Pero el pelo del animal estaba regado por todos lados. Había muy poca sangre, pero del cuello para abajo, la chiva estaba prácticamente en los huesos. Casi no había carne en ella, la gente comenzó a murmurar, viendo cómo había quedado la chiva. Nadie se quería imaginar cómo habría terminado el bebé que había sido robado. Nadie veía a la criatura, pero aún así atacaba. Después intentó llevarse a un niño, pero el padre del infante estaba armado y pudo darle un balazo a la criatura. La bestia soltó al niño y huyó volando. Lo más extraño de aquella situación fue la marca que quedó en el niño. Eran cuatro garras, pero la herida era como si el niño se hubiera quemado con aceite o con un sartén. Mi abuela cuenta que después de ese intento de ataque, hubo algunos días de tranquilidad, hasta los hombres dejaron de hacer guardias. Pero una mañana, en cuanto las personas salieron de sus casas a recibir los primeros rayos de sol, encontraron una escena digna de una película de terror. Todos los animales estaban muertos y regados por todas partes. Chivos, borregos, puercos, perros y gatos. Solo las crías se habían salvado de la muerte. Todos estaban de acuerdo en que la criatura voladora estaba molesta por el balazo que le habían acertado días antes. La guardia se volvió a instalar, y el que se convertiría en mi abuelo se unió a la guardia. Él apenas tenía 16 años. Mis abuelos se llevan 11 años de diferencia. Mi abuelo dice que la primer noche que él estuvo en la guardia, pudo ver a la criatura. Pasó volando por encima de ellos a unos 100 metros. Sus alas eran grandes, su cuerpo no tanto. Mi abuelo dice que él le calcula que medía como un metro más o menos. La gente ya tenía miedo de salir de sus casas en la noche. En una ocasión, el hermano menor de mi abuela se puso malo, y había que ir de forma urgente por ayuda. Su hermano menor estaba ardiendo en fiebre, entonces su mamá la mandó a ella junto con su hermano mayor. Su mamá no fue para cuidar al pequeño, y su papá no podía ir porque estaba en la guardia. Entonces, mi abuela y su hermano fueron con lo más parecido a un doctor que ellos conocían. Se trataba de una enfermera. La cuestión era que la enfermera vivía una hora de ahí, así que se fueron lo más rápido que podían. Casi llegaban cuando vieron a lo lejos cómo un bulto cayó sobre las ramas de un árbol. Era una sombra muy oscura, ni siquiera la luz de la luna le daba tan siquiera un poco de visibilidad. El corazón de mi abuela comenzó a latir fuertemente, mientras su hermano mayor se puso frente a ella, intentando hacerse el valiente y protegerla al mismo tiempo que avanzaban lentamente para llegar con la enfermera. No fueron atacados. Cuando iban a partir de regreso ya con la enfermera, la criatura ya se había ido. El hermano menor de mi abuela se pudo recuperar sin mayores complicaciones. Cuando mi abuela y su hermano mayor contaron lo que habían visto, no los dejaron volver con la enfermera. Fue mi abuelo el que se ofrecería. Esa fue la primera vez que mis abuelos intercambiaron palabras. El camino de ida estuvo tranquilo, pero cuando mi abuelo iba de regreso, como a medio camino, escuchó un brumoso aleteo. Al girar su mirada hacia arriba, vio a la criatura. Mi abuelo sacó su arma y comenzó a dispararle sin atinarle una sola vez. La criatura se burlaba de él. Emitió un sonido que se asemejaba a una carcajada humana. Eso fue lo que rompió la valentía de mi abuelo y entonces comenzó a correr. La bestia lo seguía desde lejos. De vez en cuando, mi abuelo le soltaba un tiro sin tener éxito. Las balas se terminaron. La criatura de alguna forma se dio cuenta, entonces se abalanzó sobre mi abuelo. Ya no estaba tan lejos de llegar. Pudo sentir el aliento de esa cosa. Gritó con todas sus fuerzas. Los hombres de la guardia corrieron y empezaron a disparar. Mi abuelo recuerda que, antes de que alguien le acertara un balazo, pudo ver la cara de esa cosa. Parecía una serpiente. Sus ojos eran negros y su piel escamosa y brillante. Luego de eso, mi abuelo se negó rotundamente a volver a la guardia. De nuevo, hubo algunos días de calma, pero los hombres decidieron no cometer el mismo error dos veces, así que no levantaron la guardia. Una noche, la criatura atacó nuevamente. Aterrizó a algunos metros de la guardia. Lo más extraño de todo, según se contó en el pueblo, es que la bestia caminaba en cuatro patas. Utilizaba sus alas como si fueran patas delanteras. Eso le daba un aspecto aterrador. Algunos hombres se quedaron paralizados del miedo al ver aquella cosa tan cerca y avanzando hacia ellos. Los demás abrieron fuego. La criatura se defendió como pudo. Hubo heridos, algunos muy graves, pero ningún muerto. La bestia terminó gravemente herida, a tal punto que, cuando intentó huir volando, no pudo. Se tuvo que alejar casi a rastras, mientras emitía el mismo sonido de carcajada. Mi abuela escuchó esa risa, ya que asegura que se escuchó muy fuerte. Los hombres se habían quedado sin balas, así que optaron por no seguir a la criatura. Estaba sangrando mucho, y asumieron que no llegaría lejos, que iba a morir. Todos volvieron a sus casas alterados, pero confiando en que la pesadilla por fin había terminado. En la mañana, ya habiendo recargado munición, algunos hombres se adentraron en la maleza yendo en la misma dirección en la que había ido a la criatura. Mi abuelo fue. Quería asegurarse. Quería ver el cuerpo sin vida de esa cosa. Pero, luego de andar por bastantes kilómetros, encontraron el cadáver de una persona. Estaba completamente desnudo. Tenía heridas de bala por todo el cuerpo. Quedaron desconcertados. No lo podían creer. Se trataba sin duda de un Nahual. Nunca se supo de dónde llegó, ni por qué quiso atacar al pueblo. Se sospecha que bajó desde la montaña sagrada. Quizá las brujas tenían algo que ver. Nadie lo sabe. Lo que sí es que pasaron décadas sin que nadie volviera a ver una bestia voladora aterrizando en el área de Tecate. Esto cambió en la década de los noventas, cuando muchas personas, sobre todo los que tenían granjas o ranchos, me incluyo, sufrimos la muerte de nuestros animales a manos de otra criatura humanoide que podía volar. Los que sean de Baja California saben perfectamente a qué me refiero. Aullido nocturno Me llamo Raúl. Actualmente tengo 67 años y me gustaría contar una historia que me ocurrió ya tiempo atrás. Hace años viví en San Miguel Ixitlán, en el estado de Puebla, en la zona más al sur prácticamente en Oaxaca. Allí hay tres localidades. Yo vivía en la más grande de las tres, pero cuando digo grande es solo por decir. En realidad prácticamente no vivía nadie allí. Yo conocía literalmente a todas y cada una de las personas del pueblo. Quizá no de nombre, pero al menos sí de cara. Hay más gente en mi lista de amigos de Facebook que la que vivía en el pueblo. Me fui de ahí porque en realidad no hay mucho para ver, ni mucho que hacer. Los dedos de una mano me alcanzan para contar las edificaciones. Ya se imaginarán qué tan pequeño y solo está el lugar. Lo único medianamente entretenido que ocurría en todo el año es la festividad del Santo Patrón San Miguel de Arcángel. Se celebra cada 29 de septiembre. La última vez que fui a visitar a mis padres al pueblo fue precisamente el día de la festividad. Había juegos mecánicos, pirotecnia y carreras de caballos. Bueno, lo que voy a contar ocurrió cuando yo era un adolescente. No puedo dar fecha exacta porque, entonces, si alguien del pueblo escucha esto, me podría ubicar fácilmente y no quiero eso. Ya saben lo que dicen, pueblo chico, infierno grande. No me preocupo por mí, pero no quiero que mi familia que aún vive en el pueblo se convierta por mi culpa en el centro de atención. En fin, vamos a la historia. Me gustaba ir a la pequeña plaza, sobre todo de noche. La vista era increíble debido a que la contaminación era prácticamente inexistente. Antes había un perro que siempre andaba suelto. Nunca supe de quién era. Todo el tiempo estaba caminando por aquí y por allá. Se alimentaba de lo que le daban los vecinos. A veces ese perro me hacía compañía. Yo no me ponía a jugar con él, pero el perro se acostaba ahí junto a mí. Era tranquilizante. Una noche de luna llena, en pleno verano, mientras chispeaba levemente. Me pareció escuchar un aullido. El perro estaba ahí conmigo, así que claramente se trataba de otro animal. Supuse que era un zorro. Decidí ignorarlo, pero se volvió a escuchar. El sonido era un tanto diferente. De hecho, se asemejaba al grito de una persona. Cuando se escuchó el segundo aullido, ya sonaba más cerca, pero muy poco, casi nada. El aumento del volumen era casi imperceptible, pero el tercer aullido ya se escuchaba realmente cerca. Entonces me puse nervioso. En ese momento y hasta la fecha no tenía idea de qué tan agresivos y peligrosos pudieran ser los zorros. Pero definitivamente no quería averiguarlo. Así que me levanté de la fuente y caminé de regreso a mi casa. El perro no me siguió. Él se fue corriendo a la iglesia. Los aullidos seguían repitiéndose y cada vez estaba más y más cerca. El pueblo era muy pequeño, así que no tuve la necesidad de correr. Pude llegar pronto a mi casa. Una vez estando dentro, le conté a mi padre lo que había escuchado y me dijo que solo era un zorro. Se burló de mí llamándome cobarde por haber regresado solo porque había escuchado algunos aullidos. Mi padre siempre fue muy duro conmigo. La noche siguiente volví a salir. Me gustaba caminar de noche. En esa ocasión, me llevé una pequeña navaja por si acaso me encontraba con el zorro. Cuando iba caminando, se me figuró ver una silueta por el rabillo del ojo. No alcancé a notar detalles específicos de la figura. Solo una sombra, un simple bulto. Pero fue suficiente para ponerme incómodo, porque la silueta estaba en lo alto del campanario de la iglesia. Decidí girarme para verlo, pero ya no había nada. Aún así, podía sentir que algo no andaba bien. Una vez más, detecté una sombra de reojo. Sabía que estaba en peligro. Luego resonó el aullido de la noche anterior. Prácticamente estaba detrás de mí. Le acompañó un muy sutil gruñido. Inmediatamente pensé que se trataba del zorro, pero hubo un ladrido y ese sí lo reconocí. Se trataba del perro. Me volteé y, en efecto, ahí estaba el canino. Y no me estaba gruñendo a mí. Él estaba viendo hacia el monte. Algo había entre los árboles y no podía verlo, pero el perro sí. Luego de un minuto, el perro dejó de ladrar. Volteó a verme. Su expresión era rara. Quizá no tenga sentido, pero creo que el animal estaba preocupado por mí. Este empezó a empujarme. Claramente no quería que estuviera ahí. Yo decidí hacerle caso y me retiré. Tuve una pesadilla esa noche. Me acuerdo porque fue la primer pesadilla que tuve en mi vida. Al día siguiente, fui por la tarde al Hawái. Es un aguaje. Trampas de agua. Se trata de un pozo donde hay peces. Antes de esa ocasión había ido y estaba algo tupido de peces, pero ahora lo había encontrado casi vacío. Además, encontré un rastro de sangre a un par de metros de ahí. Decidí seguirlo. El rastro no llegaba muy lejos. Terminaba en un pequeño amontonadero de huesos de peces. No había piezas completas, puros pedazos. Pero yo calculo por la cantidad de pedazos de hueso que eran al menos cuatro peces. Eso, al menos para mí, era una señal de que algo estaba pasando, sumado a la sombra que había visto arriba del campanario. Además, los aullidos de la noche anterior y el extraño comportamiento del perro. Lo de los peces fue un lunes. El viernes de esa semana fui a la presa. No es una gran construcción. Debe medir seis, máximo siete metros de alto. Y está unida a una peña. Es una gigantesca pared de roca. Bueno, por alguna extraña razón, el perro que no tenía dueño me siguió. Algunas veces incluso se me adelantaba, como si supiera a dónde me estaba dirigiendo. Yo simplemente estaba caminando mientras pateaba algunas piedras. Mientras tanto, el perro se puso a olfatear. Encontró algo y se puso a ladrar. Me acerqué para ver qué era. Se trataba de cuatro huellas. Eran más o menos del tamaño de un pie adulto. Pero no se trataba de huellas humanas ni tampoco de algún animal. Ya que, hasta donde yo sé, no existen animales cuadrúpedos que tengan solamente tres garras. Esas marcas me impactaron mucho. El perro las olfateaba. Yo me puse a observar alrededor. Estaba buscando cualquier otra cosa que pudiera relacionarse con las huellas. Cerca, encontré una planta con unas espinas más o menos grandes. Ahí había pelo. Era de color gris claro con las puntas de color rosa. Quizá era sangre. Y, como no tenía nada que hacer en todo el día, me puse a caminar buscando cualquier otra cosa que me pareciera fuera de lugar. Fue así que llegué al Cerro Panchón. No era la primera vez que iba, pero lo cierto es que jamás le había prestado demasiada atención. Y como en esa ocasión estaba observando todo mi entorno, me di cuenta de dos cosas. Lo primero, de la gran belleza panorámica. Y lo segundo, que en el cerro se forman estalactitas. Y en una zona donde había varias de estas, el perro encontró algo. A mi parecer, se trataba de un nido. Era un agujero hecho hacia dentro del cerro, de unos dos metros de diámetro y unos cinco metros de profundidad. Dentro, olía verdaderamente mal. Aparte, tenía muy mala vibra. Ni el perro se quería acercar. Me alejé de ahí y volvimos a casa. Durante algunos días, estuve pensando en todas esas pequeñas cosas, tratando de unir las piezas para encontrarle forma al misterio. Ya no me atrevía a salir de noche, y durante el día, el clima se puso un poco complicado. Así que no había forma de seguir investigando. Una de tantas madrugadas, me desperté al escuchar un fuerte golpe en el techo sobre mi cuarto. Inmediatamente, fui a asomarme por la ventana. Lo único que pude ver fue una sombra proyectada desde el techo gracias a la luz de la luna. La figura era humanoide. Las extremidades eran un tanto más largas de lo normal, pero no demasiado. Tenía cola, pero sin lugar a duda. Lo que más llamó mi atención fue la gran melena que tenía desde la parte superior de su cabeza hasta los hombros. Jamás había visto algo semejante. Era mi oportunidad de poder observar a la criatura. Entonces, siendo tonto, salí de la casa sin hacer demasiado ruido. Día algunos pasos hasta quedar en medio de la calle. Lo recuerdo perfectamente bien. El viento soplaba con fuerza. Algunas hojas secas viajaban sin control. Lo único que quebrantaba el silencio era el crujir de las ramas de los árboles que se retorcían con fuerza con el vaivén del viento. Pude ver claramente a la criatura cuando pegó un brinco de un techo a otro. Pude ver su rostro. No había duda. Se trataba de un zorro nahual de abundante pelaje blanco. No se percató de mi presencia. Simplemente siguió su camino. Luego de unos segundos dejé de verlo. Me quedé parado a la mitad de la calle sin poder moverme. Volví a mi cuarto completamente desconcertado ante lo que acababa de presenciar. No volví a andar de curioso. Tuvieron que pasar varios meses para poder acercarme a la zona en el cerro donde había encontrado el nido. Estaba limpio. Parecía que la criatura tenía mucho tiempo de no volver. Nunca dije nada al respecto, ni siquiera a mis padres. No tengo más información además de la que ya he contado. No sé de dónde llegó ni a dónde se fue. Lo único que tengo claro es que al menos por algunas semanas en mi pueblo anduvo un zorro nahual. Visitante tenebroso Soy de Nuevo León. Nací en Santiago, pero vivo en Monterrey. Tengo una vida ordinaria con un trabajo ordinario. Jamás he visto nada paranormal y si lo hubiera, quizá no sabría reconocerlo. El mundo va tan deprisa que muchas veces ni siquiera me detengo a observar las formas de las nubes en el cielo. En la actual modernidad no hay tiempo para esas cosas, pero hace muchos años lo que hoy se puede considerar banal. Antes recibía una importancia tremenda. Lo espiritual estaba por encima de lo material. Mi abuela siempre me hablaba de esas cosas. También solía contarme historias sobre brujería. Dice que las artes oscuras fueron una peculiar y misteriosa herencia indígena. La brujería que se practicaba en aquel entonces tenía sus raíces en las tradiciones chichimecas. Y donde hay brujería, siempre hay nahuales. Están estrechamente relacionados, aunque no se tiene del todo claro cuál es la simbiosis entre brujos y nahuales. Hay quien dice que las brujas crean a los nahuales y que tienen el control sobre ellos, ya que se encuentran un peldaño arriba en la jerarquía de lo oscuro. Algunos otros dicen que los nahuales son brujos que se perdieron en el camino de la evolución. Y al corromper su alma, su cuerpo también se corrompió. Y también está la posibilidad de que no estén relacionados de forma directa. Quizá nunca se sepa la verdad. Quiero compartir una historia que me contaba mi abuela. Es de cuando ella era niña. Todo ocurrió hace como 100 años aquí en el estado. En aquel entonces, la revolución tenía poco de haber concluido y las ciudades medianamente grandes eran un completo caos. Por suerte, mi abuela y su familia vivían en un pueblo relativamente pequeño. Una mañana, mi abuela y toda su familia, padres y hermanos, fueron al panteón a dejar unas flores a un pariente. En aquellos años, los cementerios distaban mucho de lo que son hoy. Era normal encontrar pozos abiertos que posteriormente serían usados. Mi abuela caminó hasta un pozo que estaba cerca. Tenía curiosidad. Al llegar y asomarse, encontró el cadáver de un hombre. Gritó asustada, su padre corrió a ver qué era lo que pasaba. Y él también pudo ver el cuerpo. Por lo que se alcanzaron a ver, parecía que el hombre había sido ferozmente atacado por un animal. Tenía muchas mordidas y hasta le faltaba un brazo. El padre de mi abuela avisó al cuidador y luego se fueron del panteón. Aquella mañana, el cielo estaba repleto de nubes que avisaban que se vendría un aguacero. Algo normal tratándose del mes de agosto. Tenían la intención de ir a comprar algunas cosas, pero las primeras gotas que cayeron los hicieron cambiar de opinión y mejor volvieron a casa. En el trayecto, se toparon con algunos vecinos. En esa época, era normal que todos se conocieran entre sí, ya que no había tanta gente como ahora, así que todos notaban inmediatamente una cara nueva. Ocurrió que, doblando en una esquina, mi abuela vio a un señor raro. Andaba todo mal vestido, sucio y con el cabello demasiado largo para un hombre en aquel entonces. La familia de mi abuela también lo notó, pero nadie dijo nada y continuaron su camino. Durante dos semanas, mucha gente estuvo viendo al tipo extraño. Los que pasaban lo suficientemente cerca decían que aquel hombre olía como a perro mojado. Era un olor tan penetrante que quedaba impregnado en la ropa de quien pasaba cerca de él. Ese olor se quedaba en las prendas por varios días. Una noche, se escucharon terribles gritos. Una persona estaba pidiendo ser socorrida, pero todos permanecieron dentro de sus casas. Ninguna puerta se abrió. Nadie salió para ayudar. Por la mañana, encontraron a una persona muerta a la mitad de la calle. Tenía varias mordidas y estaba en medio de un charco de sangre. Le faltaba una pierna. Mi abuela y su familia no pudieron ignorar la clara similitud entre su cuerpo y el que habían encontrado en el panteón varios días atrás. Rápidamente, se comenzaron a correr muchos rumores. Había personas que afirmaban haber visto una extraña criatura deambulando por las calles durante la madrugada. Se decían muchas cosas diferentes, pero había algunos datos que se repetían. Afirmaban que el ser tenía una cara horrorosa, que salían centellas de sus ojos y que todas sus extremidades eran largas y delgadas. Hasta ese punto, ni mi abuela ni su familia habían visto nada que se pudiera catalogar como paranormal. En una ocasión que viajaron a otra ciudad del estado para una reunión familiar, el padre de mi abuela le contó todas esas cosas curiosas a uno de sus hermanos que estaba en proceso de convertirse en clérigo. El tío de mi abuela se quedó tan intrigado que decidió solicitar un permiso para que le dejaran viajar con mi padre, al menos para bendecir la casa y librarla de todo posible mal. Consiguió el permiso y él viajó de regreso a la casa donde vivía mi abuela. Ella cuenta que fue un viaje muy agradable, pues ese tío era muy relajado. Total que cuando llegaron a la casa, el tío bendijo todo el lugar y de paso fue a platicar con el párroco de ahí. Esa noche, mientras todos cenaban, escucharon extrañas cosas que provenían del terreno baldío que estaba detrás de la casa. Mi abuela y sus hermanos estaban asustados. El padre de mi abuela quiso salir a revisar, pero el tío no lo dejó y mejor salió él. Nadie sabe exactamente qué fue lo que sucedió ahí. Solo escucharon cómo el tío rezaba con desesperación. Luego, silencio absoluto. Debo decir que cuando mi abuela me dijo lo que encontraron afuera, se le subió la presión. Me dijo que al salir, encontraron muerto al tío. Le habían arrancado la cabeza. Fue algo terrible para todos. Se trató de mantener todo en secreto para evitar un escándalo. Solo se involucró a aquellos que eran estrictamente necesarios. El cuerpo fue trasladado para que la iglesia se hiciera cargo a discreción y no dar pie a habladurías. Los días pasaron. Debido al terrible suceso, comenzaron a creer que un demonio se encontraba acechando el pueblo. Un demonio con sed de sangre. Las noches posteriores, se estuvieron escuchando extraños aullidos. Mi abuela dice que no se trataba de coyotes, que, aunque el sonido era similar, tenía algo que no encajaba. En una ocasión, siendo ya de madrugada, dos compadres salieron a caminar luego de estar tomando grandes cantidades de alcohol. De pronto, vieron un animal. Parecía un oso, solo que estaba flaco. Casi raquítico. Esa criatura se abalanzó sobre uno de ellos. El otro corrió despavorido, gritando por ayuda. Una familia lo dejó entrar a su casa. Hasta lo ebrio se le había bajado del susto. El señor le pidió al hombre de la casa que salieran para ayudar a su compadre. Pero este se negó. Solo le ofreció su arma por si quería salir solo. Este salió con arma en mano. En el pueblo se escucharon tres tiros. En la mañana, había dos hombres muertos. Lo primero que se dijo fue que se habían matado entre ellos, pero ninguno tenía impactos de bala y ambos tenían mordeduras por todo el cuerpo. Finalmente, mi abuela y su familia tuvieron el infortunio de ver a la bestia que había causado caos y la muerte de tantas personas. Ni siquiera ocurrió en la noche. Fue temprano por la mañana, un domingo. Algo iban a hacer, pero habían salido más temprano porque estaba nublado y no querían que les ganara la lluvia. Al salir de la casa, pudieron ver a un cervípedo, casi totalmente erguido, cubierto de un delgado y maltratado pelo de color gris. En efecto, parecía un oso, pero su rostro tenía algo de humano. No los atacó, solo cruzaron miradas. La bestia siguió su camino y la familia de mi abuela decidió regresar a la seguridad que les ofrecía el interior de la casa. Luego de unos meses, ya nadie volvió a ver a la criatura. Y curiosamente, también desapareció el extraño sujeto que siempre andaba mal vestido y con el cabello largo. Entonces, toda la gente, incluyendo al padre de mi abuela, comenzaron a sacar conjeturas, haciendo memoria cada que había un ataque y alguien amanecía muerto. Mi abuela dice que no puede afirmar que la bestia y ese tipo estuvieran relacionados, Pero, al menos a mí, me parece curioso que las cosas extrañas comenzaran a ocurrir cuando él llegó y se detuvieran cuando se fue. En mi opinión, detrás de todos aquellos desafortunados acontecimientos, estuvo un agual. Otra cosa que me parece curiosa es que hace como 11 años, conocí a una persona que dijo que había tenido un encuentro con una criatura con las mismas características. Ese encuentro ocurrió en las sierras de Santiago, que no está tan lejos de donde vivió mi abuela en aquellos años. El Nahual de Gilotzingo Me llamo Iván. Cuando era muy niño, pude ver lo que yo creo se trataba de un hombre lobo. Desde ahí, comencé a interesarme por todo tipo de cosas de índole místico. Recuerdo que era muy difícil encontrar algo medianamente creíble. Todo cambió cuando llegó el programa de Juan Ramón Sáenz. Fue gracias a ese programa de radio que comencé a interesarme cada vez más y más en el esoterismo y cualquier otra cosa que se le asemejara. Estaba fascinado con el programa. En medida de lo posible, me fui documentando con el pasar de los años. Cada que conocí a alguien que afirmaba tener habilidades de tipo paranormal, yo le sacaba plática con tal de absorber todo el conocimiento posible. En una ocasión, mientras hablaba con un amigo sobre una historia muy impactante que habíamos escuchado la noche anterior en el programa, salió a flote que él conocía a una persona cuyo hermano había sido brujo, pero que había entrado al clero. Fue así que viajé a Gilotzingo, para así hablar con el cura que antes había sido brujo. Esa es una combinación impresionante. En aquel entonces, el viaje de Querétaro a Gilotzingo me tomó cinco horas más o menos por la carretera de Naucalpan a Xtlahuaca. Llegué un 15 de septiembre. Me encontré masivas expresiones religiosas, imágenes por todos lados y también procesiones. Al cura lo encontré precisamente en una representación de la crucifixión. En cuanto terminó el evento, me le acerqué. Le dije de parte de quién iba y a qué, y aceptó platicar conmigo. El sacerdote entendió que yo tenía un sincero interés en esos temas, sin ninguna intención de practicar las artes oscuras, simplemente por conocimiento. Me hice amigo del cura, lo visité en varias ocasiones, y él siempre me contaba algunas cosas sobre lo que sabía de brujería. Obviamente, me pidió que yo no revelara que él me contaba cosas. Terminé con una obsesión hacia las brujas. Yo quería ver una bruja con mis propios ojos, pero me daba miedo no vivir para contarlo. Así que, durante años, aprendí todo lo que se puede sobre esas místicas criaturas, hasta que sentí que ya sabía lo suficiente para sobrevivir a un encuentro con una bruja. Una noche, me adentré en Peña de Lobos. Ese lugar es inmenso y tiene como 50 hectáreas de profundidad. Ahí, estaba seguro que encontraría una bruja. Ahora, estuve caminando al menos por tres horas. Pasé un arroyo y un manantial. En el trayecto, pude ver a la distancia algunas cabañas. En ese momento, no me detuve a mirar si estaban solas o si había gente. De pronto, empezaron a seguirme un par de lechuzas blancas. No se trataba de brujas, simplemente eran vigilantes. Entonces, hice un pequeño ritual que servía para poder encontrar una bruja. Así, no tendría que esperar a que decidieran acercarse a mí. Después del ritual, cerré los ojos. En ese momento, sentí como el viento me abrazó. Así, con los ojos cerrados, empecé a caminar siguiendo al viento, sabiendo que éste me llevaría hasta estar cara a cara con una bruja. Luego de estar caminando algunos minutos, comencé a escuchar gallos. Aleteaban, revoloteaban, como queriendo escapar de algo. Me empecé a poner nervioso. Tenía todo el conocimiento, pero esa era mi primera experiencia. Una cosa es la teoría, y otra cosa es la práctica. Seguí mi camino. Sonaron flautas, tambores y cánticos. Ahí decidí detenerme. Abrí los ojos. A menos de 100 metros de donde estaba yo, había una hoguera. Podía ver sombras que se movían alrededor del fuego, como si estuvieran tanzando. También, escuchaba que un hombre estaba dando alaridos de dolor. Empecé a acercarme lentamente, para poder tener más claro qué era lo que estaba ocurriendo en la hoguera. Cuando estaba lo suficientemente cerca, vi que eran cinco mujeres las que estaban bailando alrededor del fuego, estaban completamente vestidas de blanco. Dentro de la hoguera, se estaba quemando un señor. Sus gritos se mezclaban con los cánticos de las brujas. Y de tanto en tanto, sus gritos cambiaban por aullidos. Había un fuerte y extraño olor. Era como de petate quemado. Supongo que eran algunas plantas extrañas que estaban ardiendo junto con el hombre. El humo que se desprendía de aquel ritual tomaba formas en el aire. Horribles rostros demoníacos. Las brujas tenían collares y pulseras de espejos. Sus caras estaban embarradas de lodo. De pronto, las brujas dejaron de danzar. Se quedaron completamente quietas, mirando hacia la luna. Luego, salieron volando en diferentes direcciones. El hombre dejó de quejarse, mientras el fuego se iba apagando lentamente. Al mismo tiempo, quedaba destellos en un color verdoso. Las lechuzas que me habían estado siguiendo se alejaron despavoridas mientras emitían una inquietante carcajada. Entonces, reconocí el ritual que las brujas estaban haciendo. Se trataba del proceso de conversión forzada. Es decir, al hombre lo acababan de convertir en Nahual. Y si algo había aprendido en todo ese tiempo, es que solo existe una cosa más peligrosa que un grupo de brujas. Y eso, precisamente, es un Nahual. Así que inmediatamente me di la vuelta y comencé a correr. Estaba bastante profundo en el bosque. Así que tenía que alejarme rápido para al menos alcanzar a llegar a alguna cabaña y poder refugiarme antes de ser víctima del Nahual. Podía escuchar chiflidos. Se trataba de las brujas que le estaban indicando al Nahual cuál era mi ubicación. ¿Y hacia dónde me dirigía? Yo corría a toda velocidad. Marqué la mayor distancia posible entre el Nahual y yo. Escuché un aullido a lo lejos. La transformación había sido completada. En cuestión de segundos, el Nahual iba a empezar a correr. Eso significaba que el Nahual vendría detrás de mí. Saqué mis últimas fuerzas para acelerar todo lo que mis piernas me lo permitieran. En el horizonte, alcancé a ver algunas luces. Se trataba de un grupo que estaba acampando. Podía escuchar cómo las ramas del suelo crujían. Cada vez se escuchaba más fuerte. El Nahual se estaba acercando rápido. Los árboles crujían y las aves nocturnas volaban asustadas. Al llegar, la gente que estaba ahí entraron en alerta en cuanto vieron mi cara de horror. Les dije que algo me venía siguiendo y que teníamos que escondernos rápido dentro de una cabaña. Inmediatamente, se contagiaron con mi miedo y todos corrimos a refugiarnos al interior. Guardamos absoluto silencio. Ningún ruido entraba. Así pasaron un par de minutos. Entonces, nos relajamos un poco. Pero, cuando me asomé por la ventana, pude ver al Nahual. Era un ser en cuatro patas. Grande y robusto, de color gris. Sin nada de pelo. No tenía cola. Sus garras delanteras y traseras eran gruesas. Su cabeza no era proporcional al cuerpo. Era más grande. Mucho más grande. Tenía orejas puntiagudas y arrugadas. Su nariz era chata y abarcaba la mitad de su cara. El Nahual bufaba y gruñía molesto. Yo quería alejarme de la ventana, pero estaba paralizado del miedo. Cuando reaccioné, con señas, decidí a entender lo que estaba afuera. Comenzamos a escuchar cómo destrozaba todo. La luz del exterior se estaba reduciendo, pues el Nahual destrozaba las linternas. Luego de un buen rato, la bestia comenzó a olfatear el terreno. Finalmente, luego de que se escucharon los silbidos de las brujas, el Nahual se alejó. Al amanecer, todos salimos rápidamente de ese lugar. Desde aquel entonces, no me he vuelto a acercar a ningún bosque. El Nahual del Vaticano Me presento, mi nombre es Darío. Ya soy un hombre de la tercera edad. Para entender lo que voy a relatar, es necesario un contexto histórico de lo acontecido. Lo que voy a contar es una historia que le ocurrió a mi bisabuelo. Estuvo en la peculiar situación de participar en la Revolución y en las dos guerras cristeras que sucedieron en México. Estuvo sosteniendo un arma de fuego desde 1915, cuando tenía 13 años, hasta 1938, casi a sus 40 años. Las dos guerras cristeras están catalogadas erróneamente como guerras civiles. O al menos, la primera no lo fue. Ya que en el primer conflicto estuvo involucrada mucha gente. Los gringos, los canadienses, Irlanda y hasta el Vaticano. Además de México, obviamente. Estas guerras se dieron luego de que el expresidente Plutarco Elías Calles impusiera una ley cuyo fin era controlar y limitar cualquier manifestación del culto católico. Esa ley fue el desenlace de una serie de tendencias antirreligiosas que vieron la luz por primera vez con Porfirio Díaz y que se replicaron durante décadas. Mucha gente no lo sabe, pero Álvaro Obregón, siguiendo las tendencias del porfiriato, orquestó un atentado contra la antigua Basílica de Guadalupe, este en 1921. La finalidad del atentado era destruir la famosa imagen que todo mundo conoce. Pero el tiro le salió por la culata, pues de forma milagrosa el cuadro no sufrió ningún daño, lo que sirvió para multiplicar la cantidad de feligreses. Y así ocurrieron varias cosas, agresiones por parte de ambos bandos, claro, hasta que la guerra fue inevitable. Mi bisabuelo era militar y se encontraba en Guanajuato cuando todo estalló. En todas sus historias hay caos, muerte y destrucción. Casi al terminar la primera guerra cristera, Guanajuato era donde los cristeros estaban más fuertes, ya que, según mi bisabuelo, allí existía una organización secreta dirigida por el Vaticano. Y esa organización era la que ordenaba todo el movimiento rebelde. Hasta ese punto, todo parecía ser un conflicto bélico relativamente ordinario. Pero mi bisabuelo dice que la Santa Sede, como respuesta a las violentas acciones de los canadienses, cuya gran mayoría pertenecían al Ku Klux Klan, de trasladar desde Europa un arma secreta. El arma era un poderoso Nahual. Había un rumor de que los cristeros tenían con ellos un ser que, cuando lo llevaban a la batalla, ocurría una masacre. Nunca se dijo nada oficialmente, pero a mi bisabuelo se le hacía raro que, de vez en cuando, se reportaba la caída total de un batallón. Pero el primer encuentro que mi bisabuelo y sus compañeros tuvieron con la bestia fue dentro de una iglesia en San Felipe. Él y otros soldados fueron enviados a saquear todo. Les dieron la orden de matar a todos. Así es la guerra. Se sigue en órdenes. Los canadienses eran los más locos. Tenían una sed de sangre desmedida. No solo mataban, se ensañaban hasta con los cadáveres. Mi bisabuelo, en ese momento, estaba presenciando el desagradable espectáculo. Cuando de la nada, apareció frente a él una criatura proveniente desde las profundidades del infierno. Eso era un lobo, pero estaba erguido y era más alto que los canadienses. Debía rondar los dos metros. Esa bestia carecía de cualquier rasgo humano. Ni siquiera la expresión de su rostro parecía ser normal. El monstruo estaba obstruyendo la salida. No había forma de escapar. El nahual dio un torturoso alarido que hizo que todos los hombres se llenaran de miedo. Mi bisabuelo dice recordar que hasta los canadienses se pusieron nerviosos. Eso impactó mucho a mi bisabuelo. No, porque ellos eran los que siempre daban el primer tiro y no le temían ni a la muerte. Todos empezaron a disparar con sus carabinas y fusiles. Las balas sí impactaban a la bestia, pero no penetraban su cuerpo. Mi bisabuelo decía que los proyectiles hacían un sonido extraño al momento de cruzarse con la piel del monstruo. Que sonaba como si le dispararas a un montón de rocas en la tierra. El nahual observaba a todos con odio. Les enseñaba sus babeantes colmillos mientras avanzaba muy lentamente hacia ellos. Entonces se abalanzó sobre el general asesinándolo con sus garras. Mi abuelo quedó petrificado de la impresión. Sintió como si el tiempo se realentizara. Veía a sus compañeros hacer cosas, pero él no podía moverse. Algunos le siguieron disparando al monstruo. Dos hombres corrieron a refugiarse a la sacristía. Y uno intentó sacarle la vuelta al nahual para salir de la iglesia. Entonces, el nahual se puso en cuatro patas, agarró impulso y dio un salto muy grande. Cayó sobre el hombre que ya casi estaba en las puertas. Murió aplastado. Esto hizo que mi bisabuelo reaccionara. Seguía muy nervioso y no pudo sujetar su arma larga. No tuvo el valor de enfrentar aquella cosa. Y mejor corrió a la sacristía, al igual que los otros dos. El resto se quedó para enfrentar al nahual. En menos de tres minutos dejaron de escucharse disparos. Pero la iglesia no se quedó en silencio. Había pasos. Se escuchaba el sonido del metal de las armas, como si las estuvieran pateando por el suelo. Se escuchaba un animal comer. Mi bisabuelo y los otros dos se quedaron encerrados en la sacristía, arrinconados y llenos de miedo. Dice que estuvieron ahí como por una hora. Luego se escuchó que las puertas se abrieron. Muchos pasos. Una persona empezó a rezar muy fuerte. No era español, tampoco inglés ni francés. Se oyeron grilletes, un gruñido, algo metálico arrastrarse. Y hasta la sacristía llegaron muchachitos armados. No tenían más de catorce años. Y a golpes se llevaron a mi bisabuelo y a los otros dos. Y de los que se quedaron a pelear contra el nahual, ninguno logró sobrevivir. Se llevaron a los tres para sacarles información. Los primeros dos no dijeron una sola palabra. Les dieron la oportunidad de vivir si repetían tres palabras con voz fuerte. Viva Cristo Rey. No lo hicieron. Así que los mataron. Solo quedaba mi bisabuelo. Al principio tampoco quiso hablar. Entonces lo amarraron a una mesa. Y luego de unos minutos lograron sacar la información. Fue cruelmente torturado. Los del Vaticano le dieron la opción de vivir si cambiaba de bando. Aceptó. Dijo las palabras y lo dejaron vivir. Mi bisabuelo dice que no lo hizo por miedo a la muerte. Él amaba su patria y nunca se hubiera atrevido a actuar en contra del glorioso ejército mexicano. Pero tenía una mujer y un hijo que lo esperaban en casa. Por eso lo hizo. Curaron sus heridas. Le dieron algunos días para descansar mientras daba más información. Luego le dieron una 30-30 y lo enviaron a combatir. Pero ahora formaba parte del ejército cristero. Dice que estar entre sus filas era estar en otro planeta. Al momento de combatir, tenían una vehemencia y un fervor que jamás había visto. Ni siquiera en los cinco años que luchó en la revolución. Todos se cuidaban la espalda. No dejaban atrás a ningún hombre. Todos se veían como hermanos de sangre. Mi bisabuelo se volvió muy devoto luego de la guerra. Tanto que volvió a las armas en la Segunda Guerra Cristera. Nunca se atrevió a preguntar sobre el Nahual. Pero tuvo la oportunidad de volverlo a ver en otro enfrentamiento. Cerca de la sierra. Ahí por San Felipe Torres Mochas. Lo llevaban en una carreta jalada por seis caballos, enjaulado. Mi bisabuelo nunca supo cómo era que el Vaticano controlaba al Nahual. Pero en esa ocasión que pudo ver cómo lo llevaban a combate. Dice que una persona se paró frente a la jaula. Parecía un sacerdote. Traía toda la ornamenta. Pero sus caras eran un tanto diferentes. Como si fueran de un rango superior. Este clérigo traía un libro extraño. Las pastas, por la apariencia, parecían ser de cuero. No tenía una sola letra. Solo una simbología. Se trataba de un gran círculo cuyo interior había una cruz. Mi bisabuelo dice que el religioso abrió el libro y se puso a rezar. Él no estaba cerca, así que no pudo escuchar ni una sola palabra. El punto es que, luego de unos momentos, la persona cerró el libro y abrió la jaula del Nahual. Y el resto se lo pueden imaginar. Quiero aclarar que todo lo que acabo de relatar es lo que mi bisabuelo le contó a sus hijos, es decir, a mis abuelos, y es la única información que yo tengo. Es importante recalcar que mi bisabuelo participó en tres guerras. Durante más de 20 años vio muerte y cosas atroces. Jamás padeció de sus facultades mentales. Murió relativamente sano a sus 90 años. Yo no me atrevo a poner en dudas las palabras de mi bisabuelo. Pero fue un hombre que se jugó la vida. Puso su granito de arena para cambiar el curso de la historia de México. Al igual de muchos otros, por supuesto. Aún así, existe la posibilidad de que todo el asunto del Nahual sea el fruto de un trauma. O que se trata de otra cosa que mi bisabuelo no alcanzaba a comprender. Y buscó darle una explicación basado en su lógica. Nunca lo sabremos. La familia de Nahuales Creo que todos hemos escuchado alguna vez una de esas historias cuya finalidad es dar una lección de vida. Pero la forma en la que se cuentan es tan siniestra que termina generando miedo en quien la escucha. Yo conozco el origen de una de esas historias. Esto pasó hace como 60 años en un rancho dentro de la sierra de San Luis Potosí, relativamente cerca de Bocas. En aquel entonces, yo tendría unos 10 años. Era de familia pobre. No pasábamos hambre, pero tampoco comíamos hasta llenar. Toda la gente del rancho vivía igual. Todos menos una señora. Ella era la viuda de un hacendado. Si bien, su marido no había sido millonario, sí le había dejado suficiente dinero como para vivir plácidamente el resto de su vida. La mujer tenía caballos, vacas, toros, de todo. Y además, ella no tenía que mover un solo dedo, ya que hasta trabajadores tenía. La misma gente del rancho. La mujer tenía tres hijos, varones todos. Eran insoportables, humillaban a los trabajadores, les faltaban el respeto a las hijas de estos. Eran unos malditos desgraciados. Pero era de esperarse. Su madre era igual de mala leche. A sus trabajadores, los traía todo el día atareados. Siempre había algo que hacer. Y cuando no, ella se inventaba cualquier cosa con tal de tenerlos ocupados. No les daba ni un minuto para descansar. El problema no era ese. Total, es un trabajo. La cuestión es que les pagaba una miseria. No les ofrecía ni un vaso de agua en todo el día. Mucho menos un taco. Todos la odiaban. Pero también le temían. Esa señora era muy influyente. Si alguien dejaba de trabajar con ella, la señora movía sus influencias para que esa persona no encontrara trabajo en ninguna otra parte. Pero hay algo peor que todo eso. La señora tenía una fijación asquerosa. Ella disfrutaba salir de su casa a tirar toda la comida que le había sobrado en el día. Tenía una zanja donde vertía los alimentos. Y estos estaban en perfectas condiciones. A veces no tenían ni una mordida. Simplemente ya estaba fría la comida. Y ese era motivo suficiente para que ella la botara como si fuera desperdicio. Algunos trabajadores, desesperados por el hambre, se metían a la zanja para comer. Y algunos agarraban para llevarles a sus familias. Todo esto, mientras los despreciables hijos de la señora observaban con una cara burlesca, llena de una enfermiza satisfacción. Aquello era lo más asqueroso y ruin que un ser humano le puede hacer a otro. Aprovecharse de su posición económica. Yo sé todo esto porque un compadre de mi papá trabajaba con esa señora. En una ocasión, llegó una bruja a la región. Tenía fama de ser cruel a niveles inimaginables. Pero al darse cuenta que todos los que vivíamos ahí ya estábamos pasando por una mala situación, entendió que no había nada que ella pudiera hacer para empeorar nuestras vidas. Así que fue a visitar a la única familia que vivía bien. Es decir, a la señora y sus hijos. Fue a pedir un poco de comida. Y como era de esperarse, la señora intentó humillarla. Ordenó que le trajeran un plato atiborrado de suculenta comida. Y luego, esa comida la tiró al suelo y la escupió. Todo delante de la bruja. Eso hizo que la bruja reventara de cólera. Cuentan los trabajadores que tuvieron que alejarse corriendo de la casa. Pues se desató una masacre sangrienta y horrible. La bruja empezó a lanzar a la señora por los aires. Haciéndole impactar contra puertas y paredes. Los hijos, cobardes, intentaron huir abandonando a su madre. Pero la bruja no se los permitió. Los cuerpos de los hijos rompieron todas las ventanas. Finalmente, por debajo de las puertas, comenzó a salir sangre. Todo había terminado. Al final, la bruja salió de la casa completamente agotada, con toda la cara manchada de sangre. Ella se alejó caminando y nunca más la volvieron a ver. Nunca falta el morboso, que quiere ver más. Así que, alguien se acercó a la casa. Se quedó parado unos segundos, pensando si entrar o no. Se decidió y entró. Al poco tiempo, los que estaban afuera, escucharon como gritó muy fuerte. El tipo salió de la casa corriendo y resbalando con toda la sangre que estaba en el suelo. Detrás de él, venía un gigantesco cerdo que intentaba alcanzarlo. Todos se alejaron corriendo despavoridos. Tuvieron que ayudar al señor que había entrado, pues el cerdo le había dado una mordida. Se trataba de un animal formidable. Le faltó poco para arrancarle la pierna al señor. Desde aquel día, podía verse de vez en cuando un grupo de cuatro cerdos que caminaban por la ranchería. El líder era el gigantesco cerdo que los había hecho correr. Los otros tres eran más pequeños. Debían ser las crías del más grande. Aquello era muy extraño. La señora no tenía cerdos en su casa. Nadie sabía de dónde habían salido. Otra cosa que llamaba la atención es que, según el que entró, ese gigantesco cerdo había salido del desmembrado cuerpo de la señora. Ese grupo de cerdos eran muy agresivos. No solo atacaban a las personas que se cruzaran en su camino, también atacaban a los animales. Yo, en verdad, no entiendo cómo, pero se comían a las gallinas. No dejaban ni los huesos. Parecía que no saciaban su hambre por más que comieran. El cerdo más grande era de color negro, y los más pequeños, uno era de color rosa, el otro café, y el tercero era variopinto lleno de manchas. Hay quien cuenta que los cerdos lloraban cuando no encontraban algo para comer. Por supuesto que nadie les daba ni una tortilla dura, precisamente por cómo se comportaban. Nunca se les vio dormir. Pareciera que no podían hacerlo. Si se echaban, era para descansar. Pero no cerraban los ojos. No solo andaban en esta ranchería. Hay gente de los alrededores que también llegó a ver un grupo de cerdos. Era imposible no notarlos. Un cerdo negro tan enorme no pasaba desapercibido. Esa bestia era peluda. Tenía una nariz prominente. Su cara era masuda. Por lo mismo, sus ojos se veían pequeños. Sus patas era el único lugar donde no tenía pelo. Sus pezuñas eran extrañas, parecían dos enormes garras de hueso. Pero, sin duda alguna, lo más intimidante de la criatura era su tamaño. Era más grande que la mesa que teníamos en casa. Esa manada de cerdos, una vez a la semana, se metían a la abandonada casa que había sido de la señora. Los cuatro cerdos entraban chillando. Hacían mucho escándalo. Parecía que se estaban lamentando. Se revolcaban por todos lados. Iban hasta donde estaba la zanja y buscaban comida. Pero ya no había nada. Una noche, ocurrió el primer avistamiento de algo macabro. Un conocido de mi padre le comentó que, al pasar cerca de un charco de lodo donde se estaban revolcando los cerdos, alcanzó a notar que su rostro había cambiado notoriamente. Sus facciones eran humanas. Más personas también decían haber visto a los puercos con caras de persona. Curiosamente, similares a la señora y a sus hijos. Hubo quien se atrevió a afirmar que aquellos animales emitían palabras, o, al menos, lo intentaban. Pero eso y verlos con caras de humano solamente ocurría durante la noche. Y las cosas solo iban de mal en peor. Lo que se decía de esa manada de cerdos eran cada vez más y más extrañas. Aquella situación escaló tanto, que, ya, cualquier cosa mala que pasaba, se la adjudicaban a esos animales. Si se perdía un animal, si amanecía algo destrozado, si encontraban a alguien muerto, la respuesta siempre era la misma. Fueron los cerdos, se los juro, yo los vi. Así que se volvía confuso saber qué era lo que en realidad hacía esa extraña manada de cerdos. Lo que sí, es que una noche, yo acompañé a mi padre a recoger algunas ramas. Fuimos bastante lejos de la casa. Cuando ya veníamos de regreso, nos encontramos con una horripilante criatura. Era un cerdo nahual. Era un ser flaco, alto, todo cubierto de pelo negro, con largas garras y una cola. Su cara era desconcertante. Tenía un hocico alargado y filosos colmillos. Afirmo que no era un nahual, porque esa bestia tenía cabello. Y no cualquier cabello. Era idéntico al de la mujer que había sido masacrada por la bruja. El cerdo nahual no se percató de nuestra presencia. Simplemente pasó caminando de largo mientras tres cerdos le seguían. Era evidente lo que pasaba. La bruja había castigado a la malvada mujer por ser ruin y desperdiciar comida. La condenó a vivir como un cerdo, con la capacidad de tomar una forma humanoide. Y así pasó el resto de sus días, vagando. La escuchaban llorar de vez en cuando. Se dice que una tarde, a las orillas de un río lejos de aquí, encontraron cuatro cuerpos. Se trataba de la mujer y de sus hijos. Nadie sabe cómo llegaron hasta allá, pero cuenta la leyenda que uno de los cadáveres tenía cara de cerdo. Si nuestro contenido te gustó, apóyanos suscribiéndote, activando la campanita de notificación. Gracias por escucharnos. Relatos escritos y adaptados por Ramiro Contreras. Gracias.